Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Marginado Resurrección No está Alex Osi y porque está con lo de su empresa Y habíamos grabado dos capítulos por la mañana Uno de ellos el de Alex Osi, otro el mío, el mío por desgracia Cuando lo iba a editar y eso, he visto que el audio iba muy mal Iba muy desfasado, así que estoy haciendo pruebas, voy a grabar este vídeo solo Así que voy a buscarle un regalito a Alex Osi Lo que habíamos hecho en nuestro vídeo, bueno pues crecieron ya Los dragones de roca, cosa que tenemos que ir a La cueva de Aberration Para conseguir unas gemas, para conseguir su asiento Que cree esto, que esto es la girosfera Que te metes aquí dentro Y además de ir más calentito y a gusto Los animales cuando ahí abajo se ponen cero No te ven, no te ven todo, casi todos Hay unos que te ven y otros que no, los NPCs por ejemplo no te ven Y tampoco te creas que tiene mucha vida Esto le meten un guantazo y lo doblan Y bueno, tengo mi traje de camuflaje aquí puesto Que no sé para qué me lo he puesto Porque yo prefiero encontrarlo con metal Una estera de tera para ponérselo a un tera ahora Que hablando de eso, los que os preguntéis en mi episodio Sobre todo para el cuenta muertes Cuéntate la muerte de otro tera que aquí ya no entran más cosas Que ha muerto Así que por eso tengo aquí el asiento Aquí hemos hecho estos dardos que se supone que son mejores Se supone, no sé, son estos de aquí No, no, aquí Trank No, no, joder, acabo poniendo antes esto, dart Que son estos de aquí Se supone que son mejores Se supone, ya probaremos a ver Y nada, otra cosa Los animales de fuego Hemos estado mirando el mod Y los... ¿Cómo era la palabra? Me muero de hambre Iba a comer filetes de estos ¿Qué no? Esto fuera aquí ¿Qué hago de un filete de estos? Eh, no, aquí Eh, a ver Los embers, creo que se llamaban Las gotas esas como de fuego Para temer a los de fuego Están bugueadas Así que esa, por desgracia Lo tenemos que sacar de admin Y poner unos cuantos Cuando veamos a temer cosas de esas De otra forma no se puede Así que a ver Nos quedan dos teras Y son un poco caquitas los dos Pero bueno Te pongo esto Y te pongo esta comida Para ti Y nos vamos ¿Qué voy a hacer? Hoy quiero estar en eso Si le voy a traer algún regalito Porque nos falta ya algo Que sea potente Que duela Que haga daño Entonces voy a buscar No sé Si buscar un rex O Un cachondo De esos De los que Cuando te los tameros Hacen ¡Ah! Y esas cosillas Entonces voy para acá A ver si En la zona esta Que está un poco Loca llena de animales Encontramos algo Y nada ¿Qué más deciros? Muchas gracias a la gente Que estés apoyando los vídeos Que estoy subiendo ya Un poco más de variedad Estoy subiendo Pues ahora estoy subiendo El de Detroit De la Play 4 El Shadow of Colossus Tan Joder aquí Siempre me dan unos troncillos Cuando llego a esta zona No sé por qué Y eso Quiero traer un poco más de Eso de ahí ¿Qué es tío? Ah es una oveja Hiper Hiper oscura Macho Eh Quiero traer un poco más de variedades Y sobre todo De la Play 4 Porque hay muchos juegos Que quiero jugar Sé que ya lo he subido Muchos youtubers Pero me apetece A mí divertirme también Que creo que me lo merezco Y eso Así que bueno Vamos a ir para aquí arriba A ver si encuentro algo interesante Y que podemos también Que sea un poco loco Pero bueno Luego llegar a cualquier animal Le dará Se va a decir ¿Qué es eso? Una águila bugueada Le dará un guantazo Y no lo matará Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Llevo el pick up ¿No? Aquí mucho águila Llevo pick up Sí, vale El problema de este Tera Además de la estamina Es esta zona La zona de los dragones Como me cace uno Me, 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 me Me, 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 me Que podría ir a por uno De estos de fuego Y tamearlo Únicamente que sabéis Que las ambres Hay que sacarlas por admin ¿Qué cojones tú? Que me coge el raptor ¿A qué puedo estar tranquilo? Me cago en la leche A ver, necesito Vea, aquí hay una Vamos a ver Siete ¿Qué nivel eres? Treinta, tío No, no No me vales Necesito Algo un poquito mejor Siete Siete Le digo el número De donde está el este Si no se me olvida Veintinueve He leído solo Doscientos noventa Veintinueve, digo Vale Pero estoy muy solo Es decir, esto ¿Cuánto tiene Torpor? Que no me he fijado Torpor 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 Tío Joder, macho Vamos a meter un poco De zona de esto A ver si lo puedo ver Abajo del tío De salir Hola Me está vacilando El Spyglass hoy Tío, si que lo hagas Escribelo Voy a enfocar He visto Un número Once Bueno, a ver Once mil dos es tanto ¿Eh? Once mil puedo llegar a Intentarlo El problema es que este tela Once mil No me aguanta Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Esto Así que probarlo En esta vida A ver Usted Ni tal Ni tal Hola ¿Qué tal? He venido aquí Pues porque me he caído Porque soy un poco Pargel En estas cosas Salta Bueno, aquí viene Mi muerte De esta vista Toma A ver Por velocidad No me puede ganar Pero si me da Un toque Me gana Supongo ¿Quién ha silbado Hay NPCs Para aquí Tío No había contado Con eso NPC Me da Me da Me da Me da Me da Me da Dragones A ver A ver Esto va a ser Las vueltas Y De vez en cuando ¡Oh! Las hienas Es hora de escapar No, no, no Ni lo pienses Escapa Me ha dado Que suena Que suena ¡Oh, no, no! ¡El tira! ¡El tira! ¡El tira! ¿Qué es más importante? ¿El tira o mi vida? Pues mi vida Bueno, todo, todo Todo es el tira Bueno, aquí se acabó Hasta aquí Hasta aquí mi vida No sé ni qué hacer Lo oigo y no sé dónde ir ¡Uy, que lo tengo encima! Bueno, 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 bueno Pero qué cojones Está pasando hoy aquí Lo tengo, lo tengo aquí Lo tengo aquí Debajo de mí Bueno, bueno La vida también No, hombre, tío Este no es el momento Adecuado para tocarme los huevos ¡No! Baja, baja, baja Tranquilamente Aquí, aquí dentro Aquí dentro ¡No! ¡He cayendo en una trampa! No, no, tío Este ¡Madre de Dios! Aquí hay mucho saber Bueno, adiós tira Adiós mi Bueno, 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 bueno Tú que liada Estos saltos me van a quitar Bueno, 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 bueno Déjeme en paz, tío No, que me sigue Que me sigue Por esta mira Puedo estar así Un buen ratito El problema es Alguna cosa como este Salto ¡Uf! Lo salvo un poco El dragón ¿No puedes ir un poco A tomar por vientos? ¡Madre mía, tío! Es que esto ¡No! ¡Cuánta cosa bonita aquí! ¡Dragón! ¡Dragón! Déjeme usted paz ¿Se ha callado? No voy a mirar atrás Voy a estar corriendo Hasta que, no sé Hasta... Bueno No, no, me sigue Me sigue, tío Es imposible dejar esto atrás No sé cómo dejar yo Este dragón atrás Bueno, sí sé cómo dejarlo Que me mate Pero, vamos Que lo tengo ahí Persiguiendome como una loca ¿Esos eran colmenas? ¿Pero esto qué es? ¿La zona de las colmenas? ¿Pero has sacado el dragón este? Además de persiguirme Dame por saco A ver, seguramente Cuando me gire Me mate Voy a perder tantas cosas Tantas Este, tío Esto es la zona de las colmenas Ya ves Que no Que me dejes en paz Pero, dragón Pero Uf, cada vez está más lejos A lo mejor si sigo así Sin parar Sí, mi cojones Si ya me ha alcanzado Ha dicho Venga, te dejo un poquito Pa'lante Y un oso Y hola ¿Qué tal todos Estéis por aquí? ¿Estáis bien? Os tengo un dragón Pero veo que el dragón Le apetece Solo que Bueno El dragón solo me quiere a mí Solo me quiere a mí ¿Qué es eso de ahí, lobitos? ¿Qué tal, lobos? ¿También quieres uniros A la fiesta de la ¡Ah! De la carrera ¿Por qué no habría ido Por un lobo Que era más sencillo? ¿Me sigue todavía? ¡Eres muy pesado! Bueno Y uno de esos también Joder Y las taminas Aquí ya Va a haber un momento En que se acabe mi vida Voy a perder todo El metal Los rifles Voy a tocar Fabricar todo Craftear todo Tío, y sigue Y sigue Y sigue Es que es muy pesado Ese bicho Que sí, hombre Que me sigas Hasta el final del mundo Me va a seguir Caballos Caballos Socorro Socorro Ayúdenme Ayudarme Chicos No sé Donde estoy yendo Solo sé que la estamira Va a hacer off en nada Voy a tener que hacer una cosa Por el bien de todos Hombre, este salto De quitarme mi vida No Mira, voy a hacer una cosa Ah, toma Por saco ¿Dónde estás? 40.000 Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te iba a decir No me ataca Mis cojones No me ataca Decirme adiós Que sé que me voy Vale He conseguido un poquito de estamina Aún podemos sobrevivir ¿Cuánto? Nada Pero algo se podrá Joder, tío En serio En serio Es que hay una calidad de estas estúpidas Y me rompo entero ya Pero déjame de seguir Que no Que no Un lobo, ¿no? Déjame en paz Voy a perder todo lo que tenía ¿Y si me escondo Debajo De este bronto? Y me pongo aquí Así Un poquito Escondo Me escondo Y salgo Vale, vale El dragón El dragón se ha quedado Para el fondo Vale Ahora solo me queda Encontrar un sitio Donde yo pueda Relajarme Respirar Y pensar ¿Qué hago? Porque estoy En la otra punta del mapa Bueno Bueno, bueno, bueno Un lobo de esos gigantes Hay ahí A ver Botón 6 Hostia Pero si aquí hay Los dos gigantes Tío Decidme que puedo parar Aquí un momento No, no puedo parar Oigo Oigo mucho ruido ¿Pero qué es esta zona? ¿Qué tengo detrás de mí Que correr más que yo? Me muero No subas No subas No subas No subas No, no, no No, no No me mates, tío Que yo no te echo nada No seamos amigos Creo que vamos a ser amigos Bueno, acabo de ver una zona Me parece increíble Las cosas que hay aquí Atrás Que he visto Lobos El Juti este Se cayó Se cayó Me alegro Yo estoy dando fuego ¡Fu! Madre mía Que puta locura Bueno chicos Voy a parar aquí un momentito Voy a Decir Voy a dejar aquí Corto el vídeo Aunque sigo grabando Por si muero Para que lo veáis Pero voy a intentar recuperar toda la vida Ahora volvemos Bueno Pues parece ser Que me he librado Bueno, a ver Parece ser Creo que todo este vídeo Lleva a una cosa muy importante Que es la muerte Voy a subir aquí arriba Porque he visto tantas cosas Que quiero volverlas a saber Eso sí Con cuidado Siempre recordar Que el cuidado En este juego Es muy importante Coño Ahora A ver ¿Sabéis lo que más me jode De esto? Que no se ve nada ¿Me puedo colgar a un árbol de estos? Bueno Pues Como caiga en el árbol Me voy Cuidado que a lo mejor Los lobos me salvan Sí, sí Me salvan Mira los lobos Como bajan de vida Chaval Pero que burrada De lobos son estos Un 90 70 Un purlovia Mira como están todos Como diciendo Baja, baja Baja amigo mío Que te vamos a dar un saludo Pues Cabrones Ja Esos unos cabrones Del 15 No, no Yo de aquí no abajo Ja Aunque te ha quedado El de árbol El tipo como un mono De aquí no abajo Bueno Es que Creo que en la vida Tiene que hacer esto Hostia No sé que hacer ahora Bueno Que leche Si sé que hacer Correr Primero correr Joder lo que viene Aquí detrás de mí Hola Hola Aquí, aquí Aquí creo que voy a estar seguro Mis cojo No, no, no No subáis No subáis No subáis No sube No sube No subas Bueno Que colección Tengo aquí Lobo gigante Pero que cojones Es esto Un fight No se que Que nivel 4000 No 186 Mil de torpor En serio 40 Uy Este casi sube Vale, vale, vale Se están yendo Se están yendo Joder Yo Estos lobos Yo creo que Que de un guantazo Te doblan A ver Este por ejemplo Que es un nivel 90 43.000 de torpor Le voy a meter con una A ver cuánto le hace Toma Esto por los sustos Que me lleváis Increíble Es que es bonito Ese Es bonito Y a la vez Puede ser Lo más peligroso De mi vida Si sube Es mejor Vale, vale A ver, a ver Vamos a ver Sube bien Bueno Pues creo que Lo de Estar mirar solo Es jodido En este Ahora mismo Algo me he enganchado Vale, por donde Vale Vale Estamos bien Como llega la Es que Ese de ahí Me gusta Ya sabe que nivel es No, no El car no No Que nivel ponía Un nivel 10 De fuego Joder tío Me quiero ver tu torpor 2000 Es decir No es mucho torpor Pero tampoco creo que sea Un super animal Hay de estos Hay de estos Que dice que hay bebés cerca A ver Vamos a Me lo voy a jugar un poco Pero bueno Más de la que me lo he jugado ya Lo voy a jugar un poquito más Mira que en casa había Cerca un Un esto Un caballo de fuego Podría haber también A ver eso Realmente Que no me va a dar mucha paliza Esto no me han visto Bien Vos otros De donde venís Tendríis que dejar Siempre tienen Van con bebés Lo van dejando por aquí Perdidos A los pobres Pero no veo ninguna Ahora Que aquí Es que lo de los lobos Es una locura Es que mi amigo Bueno, bueno Esto es Esto es Locolandia Le llamaban a este sitio Que hay montado Madre de Dios Claro, claro Aquí 40.000 bichos Bueno ¿Dónde me he hueado yo ahora? Quiero un resto por aquí Ahora es cuando de frente Me encuentro con lo peor de mi vida No No había para aquí Otro de fuego ¿Dónde se está? Ahora Pero hay gente ardiendo Águilas No sé qué No sé cuántos Vale Ahí arriba A ver Es un poco locura Tengo que ver Qué nivel es Siete Qué cojones Es eso de Hostias De esta no salgo De esta no salgo Esto ya ha sido La vacilada Me extrema Me cago la leche No salgo Y hasta aquí todo Todo lo que tenía Todo lo he perdido Aplausos Aplausos Y más aplausos Y más aplausos He perdido todo Soy un crack Oh sí baby Oh sí sí baby baby Me cago en todo Y más he perdido 16.000 de experiencia Así Vale Pues Voy a ver otra cosa Ahora que puedo Bueno Deciría que no perdía nada Bueno perder nada Bueno qué leche Espérate voy a casa ¿Qué somos? Aquí se puede gastar A ver Otra vez Ábreme las puertas Vale Cogemos esto Me tendría que hacer A ver ¿Cómo es esto? Armadura Metal Uno de estos Uno de estos Uno de estos Lo que da fastidio Es que he perdido Un montón de De estos Joder ¿Cómo se llaman? De 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 dardos Monturas Armas Armas De fuego Y uno de estos Vale Dame todo esto 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 A ver Esto 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 Y esto Ok perfecto Y de aquí Voy a coger Solo 50 Por si acaso Voy a ir a la otra vez Me pongo esto 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 Me parece que antes Yo vi un caballo Para aquí De esto Me voy a ir en la bola Esta Que voy más protegido A los 0 segundos Ya es invisible Menos para los NPC Claro está Y me suena que para aquí Yo vi un caballo Que estará muerto Porque hay como una Una manifestación De NPCs Y Para mí me suena que para aquí Había uno Para saber dónde A ver Pues el agua va más rápido Esto Bueno Va Va que es lo fundamental Y para aquí En esta zona Está lleno de NPCs Y Había un caballo Muy bonito Pero no sé Si va a estar ahora Nadie me ha visto Porque lo del ojo No se me ha quitado Así que puedo ir tranquilo Y seguro Y no voy a Si No sé Si voy a ver Lo del caballo Esa es la Mira, mira Si ahí está Ahí está Pero es que esa zona Está llena de NPCs Y tengo otra Pregunta ¿Este caballo Es de Domesticación típica O de Estación Normal Qué bonito que eres Si no fuera Porque eres un poco Estúpido Y si no voy a tener Un catalejo Me cago en todo Voy a montar a casa Por el catalejo Y ahora vengo Vete aquí Y ahora venimos Bueno chicos Pues ya tengo el catalejo El caballo está Para ir corriendo todavía Así que vamos a ir por el agua Para que no vean los NPCs Y me molesten Y ahí está Voy a ver si desde aquí Puedo verlo Hay dos ahí O es que se ven así 5400 de torpor Vale Vale, vale, vale Voy lentamente por detrás A ver si le puedo dar Y si no lo duermo Mierda Hay que dormirlo tío Vale Es decir Hay que dormirlo Hay que Zanahorias En esta zona zanahorias No sé yo Me ha tocado ir a por A por vallas Y tenerla Y por vallas Voy a por vallas Bueno Pues ya vengo Otra Eh Que se me trabado para adentro Ya vengo en las vallas Una valla loca A ver Lo primero es que este no me vea Antes no me ha visto Porque como voy en la bolita No hay problema Voy a ponerme las vallas Sé que es con zanahorias Pero es que zanahorias No tenemos Así que lo siento mucho Voy a probar si puedo Con las vallas Montar La he liado Ah no Vale Lo estoy tameando Lo estoy tameando Por ahora lo estoy tameando Vale Tranquilidad Si te quedas bugeado Todo el rato Vale Es un tamiz De unas 10 horas y media Por ahora está tranquilo No está nervioso Tranquilo caballito Que vas a ser muy bien Cuidado Con nosotros Pues se ha quedado como bugeado No me acuerdo Como era lo de Para darle de comer Cuando quería Ahí está mi Mi gran duda Y mi gran cagada Seguramente No sé si parpadeaba Lo de la derecha Donde pone tamiz O algo No lo tengo seguro Pero es que tampoco se mueve Entonces no sé si Le voy a poner de comer Se ha bugeado O que le eché Ah vale Ahí hay 1 a 1 va esto de tamiz Como vaya 1 a 1 Voy a tener que hacer un corte Muy grande Pero muy grande Por lo menos bugeado está Así que no se va a mover Eso es bueno Veamos que Puedo hacer un corte Bueno espérate Como se empieza a mover A lo mejor va a ser peor De lo que esperábamos Vale No hay problema Vale Es decir Sube 1% Un 2% Suerte que lo tenemos Pugeado Cosa que me alegra un montón Porque si tengo que estar Esto corriendo Por todas partes Con él encima Muere el caballo Muero yo Y muere todo Se me había Es que esto va a ser muy largo A lo mejor hago eso Lo corto Y cuando esté tamizado Vuelvo O no es que hago Voy a esperar A darle otro más de comer A ver que tal Tiene un 7% Ahí Pim pam Un 9% Va como a 2% Tío Joder 10% Por lo que pueden ser Unos Tarda Unos 15 minutos 20 así Que a veces cuando le de a la E Pues mira Ya veréis lo que hago en el vídeo Luego Yo voy a seguir grabando Y luego veréis Si lo hago A cámara rápida Para que lo veáis O Lo hago el corte directamente Pero vamos Creo que De aquí no lo vamos a mover El está bugueado Yo lo de comer Dos Y sigue aquí Así que nada chicos Voy a Voy a ver lo que hago Y ya volvemos Bueno Pues después de 10 millones De años No hombre Tanto no Han sido Creo que 15 minutos Más o menos Lo máximo que hacía era Moverse así Moverse así Moverse así Moverse así Así que bueno Bueno chicos Pues después de una Un ratito ya ha visto Que se ha hecho hasta de noche Y todo Únicamente que mola de noche Porque mira Se le ve hasta el cuerpo Por dentro Han sido Pues nada Habría estado Un ratito 20 y media hora 20 minutos Medio hora Así tranquilamente Pim pam Dándole cada dos por tres Bueno Aquí lo tenemos No ha sido muy difícil Porque por cierto Lo que he dicho Ha estado aquí Caminaba un poco Se bugueaba Caminaba un poco Se bugueaba Así que ahora Que ya por fin Lo puedo ver bien Vamos a ver lo que tiene Porque no me voy a estadísticas Una mierda Estadísticas Tiene A ver Energía Bien Vida Bueno Vamos a ver Que le comida Vida Bueno Velocidad Bueno Tira con especial Amad ese fuego Hace esto Nada Y Antes ha cagado Antes ha cagado Y ha cagado una mierda De fuego Ha sido la leche Tiene algo Aquí en especial Opciones Gastrar No se que Comportamiento Así que bueno No tengo Una mierda De estas Como se llamen Joder Como se llama El pick up Que me hacía falta Pick up Pick up Para ver Vale Tampoco me hace falta Mucho Es decir Que voy a ir a Quédate aquí Vamos a ir a casa Vamos a esperar Que Pase el tiempo Para que no me vea Los animales Es precioso Bonito es Que si yo para algo A lo mejor no A lo mejor ha sido El vídeo más de gracia De mi vida Perder todo Y ahora Pues está allí El caballo Vale Lo vamos a dejar Un momento Voy a casa Cojo el pick up Del esos Y ya está Lo tiene hecho Así tardamos Un poquito menos Y mucho más No voy a poder hacer Así que ¿Qué ha pasado hoy? Se ha muerto un tera Recordad que se ha muerto El tera del vídeo Que se más fastidio De poder subirlo Y Y he muerto yo Claro está Un buen vídeo Como no Y luego Que sigo Muchas gracias Por la gente Que le gusta Que suba veridad De verdad Que muchas gracias Por ese apoyo Y ya sabéis Si algún día No podemos subir Un vídeo de ARK Es porque Por motivos Tanto de trabajo Soy yo Que estoy estudiando Posiciones ahora Y demás Pues no podemos Estar siempre Y no podemos Estar siempre A la misma hora Los dos Vale Vamos a ir a casa Cojo el pick up Lo cojo Lo traemos para acá Monto Y lo pruebo Y no sé Contra algo Que no sea Un poco extraño Mi casa ¿Dónde está? Aquí, aquí Vale Ah, pero yo soy Yo soy tonto Yo no puedo hacer esto Gamma 3 Y podré mover un poco Mejor todos En vez de la tontería Que estaba haciendo Vale Eh, ¿dónde está el Exos? Aquí A ver machote Déjame Esto no eres tú Déjame tú Tú Ah, que el Exos sí murió También Que no tenemos Para hacer pick up Joder No tenemos aquí Alguno hecho ¿No? Pues de gracia No vale Entonces era Silex No tenemos ¿En serio tío? ¿No tenemos Silex? ¿Me hace ni un Puede que pick up? Joder Tenemos de todo Increíble Pero no tenemos Lo interesante Bueno, espérate Que no tengo ni un hacha El hacha Así que te lo voy a robar Si no te importa Amigo mío Hacha Voy a coger un poco de eso Y lo hago en un momento A ver Bueno Además Los árboles le estima antes A ver Aquí Pica Voy a hacer Un poquito De esto A ver Vamos a coger Un poquito de madera Era que más Que más Vosotros no tenéis Nada de comida Este ¿Tú tienes piel? Tienes piel Vale Pick up Pick up Pick up Pick up Aquí está Que me falta Fibra Vale Fibra Fibra Pues fibra Fibra sí que tenemos En casa Vale, a ver, fibra Vale, sí, sí tenemos Pick up, que lo he visto por aquí hace un momento Vale, me lo hago Y vamos a buscar a este hombrecico Esto fuera, esto fuera, esto fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, la arena bien La verdad es que con el Con el este ¿Cómo se llama? El boomerang que me dice para dormir Cuidado que a lo mejor, joder Es mejor que la mierda de los dardos Bueno, no creo que me ataque nada ahora Voy ya directamente así y voy para allá ¿Se está haciendo ya de día? No, que va Vale, vamos a buscarle al caballo La bola esta la dejaré allí Así que no hay problema Ya le iré a recoger luego Y voy a ir a darle un poco de calor A los NPCs que hay enfrente con el caballito Y diréis ¿Estás seguro? No Pero otra cosa no puedo hacer A ver Vamos Si más no recuerdo Tiene que estar ahí Ah bueno, la bola me la puedo llevar Y si llevo al otro montado En el hombro, de verdad Que soy tonto Que para eso llevo un pick-up Diréis, ¿por qué no te llevas la bola en el hombro? Porque se buguea Ya lo he probado y se buguea Y os volveréis locos Ahí está la casa de toda esta gente Y ahí está el pequeñín Vale Que está vivo Cosa que no me esperaba Vale Hay mucho peligro por aquí Es que mira la de cabañas Que se nos han juntado aquí en un momento La de gente que hay Y si lo dejamos Bueno, hay que hacer aquí una mansión Vale Aquí estoy ¿Qué tal, chicos? Toma esto Te lo activo Te cojo A ver, ¿cómo sería? Mira, me da un poquito de luz Y nos metemos dentro Está bueno Mira cómo mola Parece que voy dejando aquí una llamarada increíble A ver, la bola esta La voy a dejar por aquí aparcada Porque creo que la bola no va a atacar Y ahora vamos a sacar aquí al caballo A ver, la bola la voy a dejar aquí Perfecto Sacamos al caballo Y nos subimos en él Allá vamos A morir Hola, ¿qué tal? Vengo aquí a veros A ver qué tal Espérate tú Porque me están sacudiendo La de mi vida A ver, hace fuego Es lo bueno que tiene A ver si puede cagar ahora No, no caga No, no te pongas a hacer bobadas Que vienen Toma 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 ¿Cómo que? ¿Cómo voy de vida? Porque... Ah, bueno, tampoco más ¿Cuánto sube daño esto? De velocidad A ver, tampoco es una maravilla Pero bueno, os reviento la casa Vamos a sacar a la casa Ah, estaba pasado Increíble Increíble el caballo que me ha agenciado Es una maravilla Es una obra de arte Y de vida cuando subes Una mierda Pinchar un palo Nos vamos Caballo Recoger Vale, vamos para casa Anda Bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo Creo que tenemos que empezar a ir a buscar O a... O a rex O cachondos Aureos como se llamen O buscar animales más potentes Sobre todo los de fuego Los lobos Pero es que para los lobos necesitamos Armas mejores todavía Porque Ya habéis visto que No sé si hemos visto antes El lobo este grande ¿Cuánto tenía? 400.000 de torpor Bueno, eso es una puta locura Así que ya hablaré con el social Y a ver cómo lo hacemos Porque queremos empezar a tener Muchos animales ya grandes Y ya poder empezar a meter más mod Y más locura Así que la voy dejando Voy a dejar por aquí Bueno, voy a ir a la bola de casa Y dejo al este Y eso Daros muchas gracias a todos Por el apoyo Lo siento Por el... Por haber podido subir otro vídeo Pero suya mal Ojalá este suiga bien Si no Lo subí igualmente Y si se está oyendo Un poco retardado o algo Os pido perdón Por si acaso Pero ya sabéis que a veces Pasan estas cosas en los vídeos Así que nada Vamos a dejar este aquí Y este caballico Lo vamos a dejar aquí Para arriba Ahí estás Quitamos esto Y así queda mucho más bonito ¿No quieres cagar para nosotros? Porque antes cagaste Y... Mira Una caca de fuego Oye, ¿esta caca de fuego Se puede hacer algo con ella? A ver Es que me la puedo consumir ¿Eh? Mira, para despedirnos Bueno, antes de hacer esta... Algo de poner de consumir No sé qué quiere decir muy bien Pero a lo mejor... Ah, a lo mejor es por si pasas mucho frío Lo que voy a hacer es... Dejar... Dejar cosas No seamos tontitos Antes de... Joder, aquí no puedo entrar más cosas Dejar esta aquí Esta aquí Esta aquí Aquí Bueno, aquí Y aquí La armadura en verdad Me da igual Esto la puedo hacer un momento Voy a comer Voy a comer A ver Ah, que tengo quitado esta mierda Buf Cuidado que me da un buff Un buffer Alineamiento Reduce el consumo De agua ¿No? Pues mira Por lo menos Las cacas sirven para algo Mira esto Comer caca Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego